Que Dios llene sus corazones de fuerza y tranquilidad. Sus seres queridos pronto estarán con ustedes. Dios permita que estén pronto con nosotros y con sus familias. Dios los bendiga, no los olvidamos. Con la ayuda de Dios esperamos que pronto estén con nosotros y en el seno de sus familias. Un abrazo bien grande de la gran familia Bancolonia.